De nuevo, especies felinas se permiten admirar en territorio de Barranca Bermeja. Mediante fotografías quedó en evidencia el registro de la estación 1 y 2 de la zona de restauración que la Universidad de La Paz ha adaptado para preservar las especies que se hallan en la zona. Cámaras trampa que realizan el rastreo de los animales detectaron la presencia de una pantera honca, conocida como jaguar, y de un puma con color. Estas especies ya dominan la zona, la cual hace parte del proyecto del rastreo satelital de jaguares que realiza desde hace varios años la Universidad de La Paz y que el alma mater ayuda a su conservación y cuidado. Un compromiso de protección que se hace evidente en cada publicación de videos y fotografías que como estas nos hablan de cómo estas especies que son consideradas en vía de extinción están siendo protegidas por expertos biólogos y conocedores del tema. Las cámaras seguirán activadas y la atención presta a continuar deslumbrándose con el espectáculo que en la oscuridad de la noche estos felinos regalan a las cámaras que permiten que sus protectores se gocen de los resultados que se evidencian en cada captura de estas imágenes.